No lo habéis hecho, a ver si suerte Uno, vale Es una cerdada, es una cerdada guapa, eh Otro, vale Reconectando con la partida, tipo partida rápida de descubrimiento Reconectando, dice, literalmente Acabo de empezar a jugar y por supuesto Muy bien, Chameleon, este caramelo y estamos en Rainbow Sixage, por cierto Eh, ¿esto qué es? Reconectando, literalmente Acabo de meter la partida Yo empecé a irse reconectando Para reconectar habrá que haberse conectado Antes, ¿no? Uno, dos, amigo Voy para atrás, madre mía, cómo está irse últimamente Al fin no encuentra partida, pero bueno, gente Nos encuentra partida, aunque partida empezada Igualmente vamos a continuarla, uno a uno en el marcador Vamos a jugar esta vaina A ver si podemos ganar Vale, esta me la conozco, vamos a guardar Ya los drones, vamos a meter justamente por esta ventana Si podemos, es lo que podemos hacer, la verdad Por cierto, ya se disponible este mapa para todas las plataformas Esto ya es el juego oficial, caramelo a mí no me aparece Pues recarga el, recarga iba a decir Reinicia la consola Reinicia el PC y actualiza, ¿vale? Es una descarga de entre 2 y 6 gigas ¿Vale? Más o menos así, comparando un poquito todos Depende de la plataforma, pero bueno, entre 2 y 6 gigas ¿Vale? He metido este mapa, no tiene igual latas Tenéis todo esto en el parche que he subido Hace escasas horas, ¿vale? ¿Dónde es? Eh, perdón, madre mía, que quito el juego Por la cara, ¿sabes? Un botón aquí de macro Que lo puse sin querer cuando inicié La primera vez con esto Y cada vez que le doy Se viene la guerra, tío Vale, es aquí, ¿verdad? Creo que es esta la ventana por la que yo he ido Vamos a mirar un poquito Antes de entrar vamos a mirar esta cámara A ver si tenemos algo por aquí No hay trampas No parece que haya nada arriba Vamos a meternos a ver qué es lo que ocurre Mucho cuidado Hemos visto a ese bandit Hemos puesto a ese bandit poniendo las baterías Por si acaso, vale Hemos puesto una zami justamente en la puerta Voy a asegurarme de que arriba no hay nadie Porque me preocupa bastante Mira, tenemos una arriba Tenemos un tío arriba Vamos a ver si voy a buscarle la info al compi Se me ha hecho escucharlo, ¿eh? No, qué raro, tío Ok, ok, vale Vamos a meternos ya hacia abajo Vente, el mapa es bastante bonito, ¿eh? Estoy escuchándolo aquí, tío ¿Qué cojones? Vale, vamos entrando Amigo, aguanta, amigo Vale, detrás de la bomba diría que hay alguien Muerto, ¿dónde está el otro? Let's go Me ha asustado a mi compi, tú Que me ha ido justamente para atrás Ahí no lo he visto Ah, ya sí Vale, bastante buena ronda Hemos hecho unas tres bajitas Bastante bien Gente, como tal El mapa me gusta bastante Y... ¿Qué dice por aquí? Bueno, el hecho de que hayan puesto Este mapa también en el... En el... En el duelo por equipos Vale, estaba muy, muy, muy chulo Vale, me voy a coger otro personaje Si queréis Aunque da un poquito igual Vamos a coger una Grillo O sea que han cambiado también el personaje Vamos a cogerle y tal Pero bueno, ya traeré igualmente vídeo con ella Esto, vamos a ponerle una mira No, da un poquito igual, la verdad Este molito, vaya puta basura Este... Prolígero así Vale, me da igual Sí Venga, gente ¿Qué os parece el mapa? A mí personalmente me gusta bastante Ya no solo a nivel estético Que a nivel estético, joder Pues está muy guapo Visualmente está bonito Está... Parece fresco, ¿vale? Es lo que creo que deberían hacer de... No sé A partir de ahora Que no se es... No sé Que no saquen un mapa Como sacaron en su momento El de base de Hereford Joder El base de Hereford Pero el rework, ¿eh? Que era literalmente super pocho El mapa de frontera se ve Se nota antiguos El frontera no, perdón El de fortaleza se nota antiguo Es decir, ese tipo de mapas Que se... Que los saquen y se ven así Se vean frescos Modernos, ¿sabes? Y a nivel jugabilidad Me parece guay de momento ¿Vale? También tengo que decir Que no lo he jugado demasiado Aunque lo he estado jugando... No bastante Pero he jugado alguna que otra partida El mapa Pero sí que siento que no he jugado El mapa en profundidad Y el mapa, digamos De forma seria, ¿vale? Siempre en plan Personalizadas con suscriptores En el test y tal y cual Vale, están en el mismo sitio Están en el mismo sitio Vamos a entrar seguramente Por el mismo lado Vale, vamos a entrar justamente Por aquí ¿Vale, gente? Justamente esta es la ventana Por la que hemos entrado antes Que es bastante buena zona Así que entraremos por ahí Lo malo Y bueno, tenemos un personaje Que no es Para lo que está planeado Ese ataque Pero bueno Vale Rampo las cámaras Todo bien por aquí Perdón, 2 a 1 en el marcador ¿Vale? Por lo dicho Hemos empezado ya Hemos entrado en partida Uy, qué susto Hemos entrado en partida Ya empezada Venga mis compañeros Vale, lo dicho Vamos a jugar en este caso Un poco más en equipo con ellos Un poco más de forma support Porque es lo que somos en este caso ¿Vale? Si veo que se queda cortita la partida Pues bueno Luego metemos otra Igualmente me gustaría gente Que hiciéramos Que hiciéramos Al menos una ronda de defensa Así que si esta partida la perdemos Por mí perfecto ¿Eh? Hostia, este se va a entrar por aquí Bueno, pues ya no entro Jejeje Digo, está durando demasiado Digo, igual voy con él No ha durado tanto, la verdad Parkour ¿Vas a entrar, amigo? Oh, so sorry Mira que pese a que le he matado de primera ¿Eh? Mi amiga, esa está por aquí Perfecto Vale, mi amigo Slecha está por aquí Perfecto, ¿dónde está? La misma zona que antes ¿Verdad? Vale, pues hay que ir bajando Esto no va a ningún lado ¿Verdad? ¿Aquí hay trampillas? ¿Esto con los C4? Voy a ir por la ventana, ¿vale? Hay que pasar aquí Vale, vamos a ver Que voy a ir por esta zona, gente La verdad es que me he cargado un poco La no, ¿o qué? Pero pensaba que le he matado de primeras Al Orix, tío Vale, han abierto esto Que es de principal Este es un Vamos a entrar por aquí, gente Vamos Tiene que aparecerse uno Ese tiene que haber Me acaba de escuchar Vale, está arriba ¿Está aquí conmigo? Tenemos que rotar a la gente Pero necesitamos matar a alguien Antes de irnos de aquí Uh, qué pena Pues, gente, no lo he visto Cuando salía la segunda vez Es una pena, gente Pero tampoco podemos haber hecho mucho más Vale, ha ocurrido lo que justamente queríamos Para que salgara un poco más la partida Gente, la segunda vez que ha salido No lo he visto, tío No sé quién era Pero tenían todos pein normales Estituando este que tiene nueve Pero bueno, no pasa nada Gente, hemos logrado lo que queríamos Por fin puedo ir a defensa Es que me ha estado tocando todo el rato En partida ya empezada Y era una mierda Pero bueno, vamos a coger a un personaje Vamos a ir con Azami Eh, punto rojo B Perfecto Tengo camuflaje No tengo camuflaje O se me ha quitado al menos Bueno, iremos con el de serie Ah, no, sí, que tengo Pero veis, no me aparece aquí Qué raro Vale, no pasa nada Gente, por fin Vamos a ir a defensa Vamos a dar una pequeña vuelta Por todo el mapa Vamos a ver qué podemos hacer Por aquí Vale, estamos en administración Esto es arriba del todo, ¿verdad? Sí Vale, Azami como tal por aquí Pues ahora mismo no recuerdo ninguna Aunque seguramente Podemos hacer un spawn kill, eh, gente Saldrá Puede ser que sí Vamos a intentar hacer el spawn kill Si no sale, pues oye Es lo que hay, ¿vale? Pero vamos a hacerlo O intentarlo por lo menos, ¿vale? Porque hay una pared que es bastante buena Justamente para eso Aunque me hubiera gustado pillarme Esta, ¿dónde está? Esta pared de aquí Esta pared que está aquí Justamente es para hacer el spawn kill Esta Se rompe y ha liado contra ellos Me hubiera gustado coger a un rook ¿Vale? Por el tema de la mira larga Pero bueno, no pasa nada It's okay, bro It's okay Todo el hecho La, 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 la La for Es decir, el defensor ha jugado mucho mejor que yo Por eso me ha matado Así que Nada que decir No hay problema La segunda vez que ha salido no la he visto Y después ya está Pero el freno a mí, no soy yo Vamos a ir por aquí Eso aquí no se va a aprender Para que puedan ver un poquito más esto Vale, un jujito, ojito, ojito, ojito Vale, no hay drones que me han visto, ¿no? Vale, de hecho, habéis suerte Uno, vale Es una cerdada Es una cerdada guapa, eh Otro, vale Sorry, guys Lo he dicho Ella ha sido Muy, muy cerdo De hecho, voy a decírselo It's so dirty Dirty Me parece muy guarito el tema de spawn kill Pero bueno Tengo que decir que Bueno, es algo permitido Es algo que es una ventaja sobre el enemigo Y si te sale bien, bien Pero igualmente Siempre os he dicho Que tiene la ventaja el defensor, ¿vale? Perdón, es algo que es una ventaja del atacante Si el atacante hubiera servido que ese spawn kill estaba ahí El tipo hubiera matado, ¿vale? Muy buena Uy, ya lo hagáis Pero eso no lo hagáis, eh, gente Esto es todo lo malo profesionales y locos De la vida También digo que encima esta es una picadora de carne, tú Pues salgo por aquí No, es mi compi Ha sido este A ver este truqui truco Aquí no, a ver aquí Ahí sí Ahí tenemos Un poquito de cobertura Miramos cámara en un momento Vamos a mirar cámara en un momentillo Dice, ya, dice Ahora puedo ver Porque la gente lo llama Parle 2.0 Estorrega ese, tú ¿Han marcado algo? Por allí No he visto nada, eh Bueno, pues se me hace una partida un tanto aburrida, ¿verdad? Tío, que tarda ahora en romper esa mierda esta, ¿no? Está por aquí en notas Qué buena, amigo Pues ha disparado ¿Has disparado para mí la Twitch? ¿O le ha disparado a él? Sí, creo que me ha disparado a mí la Twitch, eh Ha disparado justamente para adentro Mira, está por aquí Ah, no, no, no Eso es para mí Gente, por hecho Un placer Un buen like Siempre se agradece Y la verdad es que en primera partida Hemos sido un poco guarros Al menos os he dicho Digo, lo siento a los tíos Ha sido muy, muy cerdo Al menos muy guarro Dirty es como eso Muy cerdo, ¿no? O eso es lo que yo quiero entender, la verdad O creo entender Gente, un placer nuevo Así que te pido y te compas mejor Adiós Estaremos en directo Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes